ok no no a ver aquí hay algo ah bueno trago rojo me conviene me conviene más este enemigo que la faceta es no por no no porque me haya asustado sino porque es muy tardado se combate entonces y mejor dragón rojo ok y sinceramente no quiero huir de los combates porque todavía siento que puedo conseguir más experiencia aún así que sí por eso es que no llego los combates bueno estoy seguro de que ya se dividió este vídeo definitivamente definitivamente creo que ya estamos en el episodio no me acuerdo cuál pero bueno ya no sé qué episodio estamos pero el 999 aún es todo dios adiós señor dragón adiós y to e vamos a cuidar a cecil ok nos acorda cecil con superpociones como lo que todavía no me acaba el otro lote y yo digo que todavía desde desde ya no sé qué estoy diciendo que qué bueno que todavía no he acabado este y este lote lo que quería decir acá en también vamos a cuidar un poco a rabia porque no ya es con esto creo que estamos bien pero si hay algo aquí nada ok entonces vamos a poder de cofre que creo que también hay en enemigo verdad verdad o por cierto ven eso estamos cerca del núcleo miren eso se puede ver desde aquí jeje un elixir muy bien menos eso me encantó en ese detalle de que puedas ver de que puede ver el fondo donde vas a dirigirte mientras vas caminando ok de hecho aquí se supone que debería estar la otra mazamune y porque si son todas las amones y una plata y una flauta porque era una flauta adicta quién sabe van y no la necesito ya no necesito a chocobo así que u la zeta por supuesto por supuesto tenía que ver faceta verdad ay dios mío dios santo y bueno ver hasta cuando terminamos el combate vamos a tener voy a tener que hacer un poco más rápido con mis con mis dedos justo cuando tocó guitarra porque si dato curioso tocó guitarra hasta hace poco pero me ha ido bastante bien y eso que pensé que iba a ser difícil pero no no me está costando tanto pero si voy a imaginar que estoy tocando la guitarra voy a empezar a ser un poco más ágil con mis dedos tocando el botón de ataque para acabar esta batalla más rápido ya me puso este joan mí no recuerdo muy bien pero bueno aún no creo morir en este combate sinceramente no creo morir en serio no creo morir sería o sea el enemigo no es para que me mate por qué está tarta tarta un poco en usar sus ataques entonces si no lo dudo muy yo que me mate aunque no me voy a confiar obviamente no me voy a confiar a ver si tanto lo pudieron ser libra si yo estoy casi 100% seguro de que libra no funciona con estos enemigos ya así que no me voy a esforzar al igual que no me esfuerzo al salvar así de hecho cuando esto como que le mando un saludo subió el episodio en el de la muerte de siden final ganda se le comenté yo ni me esfuerzo en hacerlo porque es casi imposible es súper difícil de hacer que se salve pero si dice salva pero igual es mejor que se muera porque así es tiene más tiene más sentimiento lo que pasa después hace que creo que me siento muy afortunado de que haya muerto sil eso creo que esto es otro que dolió lo sé ok a ver vamos a por otros cofres que no había tomada money pues más adelante o estoy loco y dos vimos esto cuando se ha visto no voy a usar magia no voy a usar magia si voy a curar va a ser después del combate con colas fénix y con super pociones ok ok o tal vez en este combate con colas fénix supongo quien sabe out pero de que de que voy a usar de que no voy a usar magia no voy a usar magia hasta que llegar con temus si fuera de la pregunta con chacuismo no sé por qué hice esa referencia se me ocurrió de repente estaba pensando en patrones de comprader mario del 64 que por cierto esto es todo pero se lo mencioné a él en en un streaming en twitter en el chat de que he estado viendo un vídeo suyo diariamente los dos los estaba viendo en orden empecé en el septiembre del 2020 con el primer episodio de mario rpg ahorita ahorita hoy me toca ver déjeme ver a lo que es lo que piso de pedado ya estoy en banjo tu y ya estoy ya estoy en banjo tu y pero si desde ese entonces está viendo en orden un vídeo por día o sea el primer día el primer piso de margen el segundo el segundo después del tercer episodio y así sucesivamente lo hice para que el tiempo de la pandemia avanzada más rápido para mí y así salir de estar lo más pronto posible porque ya sé que todos quieren salir de esto todos quieren salirte ya que ya están cansados ya estamos cansados de de estar conviviendo con temor al menos la vacuna ya está ya se está propagando eso es bueno y con la vacuna ya nos sentimos un poco más seguros no a un choque y adiós caín vamos a estar con la fénix si usamos con la fénix ok de dos dijimos ya sabía yo que iba a ser un poco más complicado que uno solo pero bueno este debería ya debe de quedar poca vida y muy bien venimos muy bien y luego y luego y luego dicen que no es trampa verdad no sé que nunca dicho esto pero bueno en mi mente lo están diciendo y he hecho sube de nivel ok vamos a usar con las fénix de yo no he gastado ni un lote con las fénix de ni uno solo de hecho creo que yo hagas algún lote de superpociones por lo visto supongo si es que si es que logró cuidarlos a todos antes con eso estamos perfecto la rosa creo que no hace falta décil a ti si necesito cuidarte bastante que cuando estamos perfecto ahora raid ya bien y wow es ya llegó a los cuatro mil de vida muy bien porque ya con eso estamos perfecto y vamos a ver quién se cofre shuriken infernal perfecto de yo esperen un segundo voy a ver si me los están ordenando voy a voy a ordenar un poco ok perfecto listo muy bien de hecho creo que lo que se va a fusionar los dos de superpociones que tengo si mal no recuerdo y otro dijimos ok al menos solamente es uno audita me ahorita prefiero vigimos que facetas ok porque vivimos creo que lo acabó más rápido aunque es un poco más intensa la batalla contra vigimos pero te he perdido a vigimos que a faceta por el tiempo no quiero no me gustaba quedarme mucho tiempo en una batalla así que si prefiero mil veces vigimos además como que dijo como dijo ya no es tan problemático entonces y si no sé qué otra cosa decir lo estoy diciendo lo mismo estoy diciendo estos enemigos ya no me están causando tantos problemas como antes no no sé qué otra cosa decir bueno voy a decir otra cosa me gustan los trenes ya felices me gustan los trenes ok adiós vigimos así vamos a ver que en ese cofre otro se digan infernal perfecto muy bien para trabajar es verdad trabaje bueno vamos a bajar por aquí entonces wow creo que sí estoy lo que no había vamos a bater primero a vigimos creo creo que estoy loco no habían dos a mí me dice creo que sí estoy loco creo que sí estaba loco pero bueno que se le va a hacer ok bueno vamos a acabar con estos dos ok debió estar no me está haciendo muy llamada que vamos a decir yo intento de ponerle las artemis a la rosa otra vez perdona ya creo que ya no la necesito ya no la necesitará dijimos es un dragón dijimos cuenta como dragón luego que ahorita me estoy preguntando y dijimos cuenta como dragón o no a 8 adiós estilos y no me conviene que pueda seguir te voy a curar te voy a revivir no nos ha revivido tu caín un punto encárgate de atacar a lo mejor esto revivido mejor que puede que mantenga rosa antes de que pase dos a ver vamos a usar usamos usamos un elixir no usamos un elixir con cecil aunque debemos hacerlo con rosa primero es porque ya la que ella la killer y tiene que estar viva pero como pueden ver los elixir es te curan completamente así es out quedado me estoy tardando bastante en esto no sé por qué tengo mis dos grupos ya debería haber matado a mod bueno seguramente por el inconveniente de haber bajado a cuatro ya pero es un poco de vacía no importa tengo todo esto que tengo suficiente de sitios por el hecho de estar gastando con la fénix es que fue un tiempo desperdiciado bueno no es el izquierdo pero creo que por eso me estoy tomando me estaba tomando tiempo matar a vejimos ah pero el punto es que ya lo matamos ahora justamente falta el dragón rojo que sí por lo visto el dragón rojo es más fuerte o bueno tiene más vida que el dragón azul por lo visto si esto lo estoy notando por puro presentimiento nada más por lo que está ocurriendo en él en el juego y eso fue bueno y yo lo matamos lo que iba a decir que ya que se lo mataba cuando ya lo matamos y radio sube de nivel perfecto ya la 10 en 66 creo sí creo bien excelente bueno vamos a continuar ahora condenas ya queda poco ya queda muy poco ya nos acercamos al final chicos ya nos estamos acercando al final oh dios mente se mus no lo contaba este enemigo no lo contaba en serio porque es todo uno de adiós es un creo que este enemigo out creo que este enemigo hay que atacarlo con magia no o tal vez no pero creo que hay que atacarlo con magia entonces vamos a hacer un poco de magia vamos a hoy no ok ok pensé que iba a confundir la realidad no creo que confunda la realidad por favor vamos a usar yo supongo out para menos también está haciendo uno de daño en serio que desperdicio de magia es decir en serio wow al parecer confundido todavía no está consciente de los de a quien te enfrentas verdad cuando ya tienes pentecemos de contra la tiene no sé pero bueno a 8 así meternos demasiado me escapó definitivamente si me tanto demasiado escapó porque no tenemos trabajamos que les parece tenemos trabajamos lo que bajamos le puede hacer mucho daño y en 900 subiendo nada mal decir wow muy bien se sigue muy bien te mereces una galleta por lo que hiciste gracias es ir por hacernos 20 de experiencia bueno ya que vamos a cuidar a hecho la cara he hecho y a ver lo que más necesito curar ya cuando estamos perfecto a rosa un poco ok y ya no te traves juego por favor gracias acá y esto con eso estamos perfecto y a continuar el camino a continuarlo como que esta música se está empezando a surter defecto conmigo es bastante épica con respecto al lugar en el que estamos un juego y alcemos señor seamos informando libra de todas las veces de 4500 no tengo la debilidad que bueno rosa no tienes debilidades esto es muy bueno vamos a ver si esta vez lo matará este este tipo de enemigos de o bueno está haciendo daño y muy bien mente hacemos lo que si tiene mucho débil mucho mucha defensa física y por eso necesitan mucha magia para matar la menor al final creo que nunca voy a saber cuánta vida tiene para no nunca me he puesto a pensar que el enemigo tendrá relevancia en la batalla final contra hacemos nunca nunca he notado eso y en verdad esto hace que se mu sepa muy bien la que se enfrenta al final o no es solamente para asustar al jugador o sea a mí quien sabe pero bueno ok bueno al menos creo que ahora sí puedo puedo estar muy tranquilo de no usar ataques mágicos porque no quiero usar hitters no quiero usarlos en serio no quiero usarlos y sinceramente no sé cuánta vida tendrá el alcemos por lo visto creo que tal vez tenga lo mismo que faceta quién sabe ahorita que yo tengo que recuerdo hay una enciclopedia de final fantasy 4d que te muestra él las estadísticas de todos y cada uno de los enemigos de tal vez deba buscarla pero ahorita no ahorita no estoy ahorita estoy grabando el vídeo así que no voy a molestarme en buscar en internet ok y al parecer si tiene mucha vida este tal delincuente por hoy estoy en cuenta no atacamos y no no ataca pero me voy a arriesgar libra dime cuánto vida le queda esto ya está esto ya se está volviendo ridículo no no muere lo le doy y le doy y le doy y no me diga que es invencible hay por supuesto no abunda la libra pero estamos informando guau no te dio a justo ahora me estoy preguntando esto tiene algo que ver tendrá relevancia lo que está haciendo este espíritu con la batalla final menos no he notado mucha diferencia entonces no creo pero bueno gracias por fin guau en serio gracias que me estaba asustando desde que en vez de que de invencible estaba perdiendo el tiempo aquí 12.000 nada más ok y vamos a continuar y llegamos llegamos chicos llegamos golpes pues soy de menos segundo por favor me están llamando ok ya estoy otra vez muy bien golpes justo ya y señoras y señores el extremos y si otra cosa tiene en batalla de mucho no vamos golpes vamos justo ya pueden hacerlo yo creo en ustedes concelalo con ese hielo 3 detén detén deténlo con ese paro cardíaco electrocuta lo con ese rayo e bautiza lo consagro supongo maldice lo consagro o algo así yo casi esto con todo tu poder en vete o esto es de perdón el sueldo está en la toda toda la energía doble meteo o muy bien domingo 1929 incluso si mi cuerpo desaparece mi alma es inmortal y bueno no tuvimos que hacer nada listo ya hemos partido vencido bueno gracias a todos por haberme acompañado en eso que fue final fantasy 4 todo terminado todo terminado qué tragedia tenía poder tenía ponido poderes tenía poderes fantásticos pero fue arrastrado por el poder del mal y o habéis venido y aquí estoy yo dispuesto a luchar contra ese pasado o vaya no puedo lucirme delante de unas preciosas señoritas fácil mhm cecil tal vez de esta nueva referida tal vez no posiblemente no soy la pura oscuridad aumentada por el odio de semos mi nombre es cero mood y estoy de mala leche a esa pirri que te crees fo full que el último la muerte sol aumentado lo su odio tenemos no que vamos vas a conocer tu fin a manos mías pequeño yuki vuelos tengo cero móvil wow que remesa es en ese de ese diseño vamos meteo chicos ustedes pueden lograrlo empezamos más empezamos más pudo ya por qué estás haciendo eso si ya viste que es decir digo que golves lo curó meteo no le afectará eso debe usar el cristal cristal si alguien que eligió el camino de la oscuridad lousa fallará al brillar devolviéndolo así a la oscuridad morir meteo ah eso dolió sufrir morir hasta que todo esté destruido mi odio continuará ahora venid a mi oscuridad eterna hacer la voz de semus cansa y cansa bastante pero bueno o no están a punto de morir todos o llegaron ha llegado la hora de que recemos por ellos no debemos rezar por la tierra por lo podemos enviar nuestras bregarias a cecil ah y esta música escúchenla voy a quedar ya un momento imposible no tener la piel de gallina al escuchar esa canción justo en esta parte del juego señor tétil muéstrenos su verdadero coraje todos estamos esperando vuelve sano y salvo la tierra lucha por la tierra enfréntate a él ¿Luca? ¿quién es Luka? bueno no me acuerdo nosotros también rezaremos por ti aguanta capullín señor tétil señor tétil señor tétil señor tétil señor tétil señor tétil luna luna recibe nuestras bregarias espirituales pero es un hito 해�oste o para el 4 no hay que esperamos en este momento es un hito tendrá que la es la unidad no hay que correr no hay que corruz eso es que la que ocurre se laешa Yo os... os destruiré. Hey, Titi. Te mandaremos nuestra fuerza. Tú mandadnos la fuerza para poder vivir. ¡Tela! ¡Está vivo! No sé si me había enterado que estaba vivo, pero bueno. ¡Tel valiente! ¡Confío en ti! Tus deseos le dan poder para resistir. ¡Concéntrate! ¡Pero lo mejor que vuelvas vivo! Tus plegades le dan la fuerza para resistir. Y finalmente Golpes y Fusoya. Con la luna otra de su luz. Hermano. Confía el cristal en tu... ...energía sagrada. Mas... Seadmus muestra tu verdadera forma. Dejame un buen servicio. ¡Pero no! Pues... ¡No! No, no��라고요. No. No veo nada más. No veo nada más. No veo nada más. No veo nada más... pero bueno a ver débil tiene un cristal el cual está justo aquí pero que quizá lo vamos a usar ahorita no se preocupen a ver lo que nada necesito necesito aunque la pienso rosa y radias pues me he curado la magia también o solamente la vida no me acuerdo es no me acuerdo ahora no no esto es caín quiero ver quiero ver si me he curado la magia y porque si me he curado la magia entonces mejor para mí no así no tengo que estar los isters ok es tienen mucho tiene toda la magia ok perfecto ok si muy bien muy bien ok entonces lo que voy a hacer será poner prisa a todos a poner prisa a todos ok primero con caín esto va a tomar tiempo lo sé lo sé a ver vamos a seguir haciendo lo mismo y no sé qué no sé qué decir no sé qué decir ahorita pero bueno estamos ya cerca de la batalla final contra seromos ya casi lo ya casi ya casi terminamos el juego chico ya que si lo terminamos falta poco falta muy muy poco muy 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 poco de yo ya este es el final el gran final de final fantasy 4 oh dios 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 ok rosa vamos a darle prisa a ti ahora perfecto aunque tal vez debería estar loco de haber deberías hacer esto en la batalla pero no mejor tener un poco más la ventaja no creen es mejor tener un poco más la ventaja así que sí y ahora vamos a usar la prisa con con él te vamos a dar con ella listo con esto creo que en eso vamos a empezar ya la batalla ok entonces hablando de hecha dioses no todavía no necesito tus servicios por ahora prisa para el muy bien adiós media todavía no necesito de tus servicios gracias muy bien creo que creo que con nosotros estamos así que que les parece si usamos el cristal y empezamos la batalla donde está el cristal el cristal aquí está la verdadera forma de seromus ha sido revelada con eso la batalla